Bueno, a continuación quiero invitar a Carlos Ruiz, quien es gerente de venta para la región de América Latina en Toon Boom Animation, como punto de enlace principal entre los estudios y escuelas de animación del continente con Toon Boom. Ha sido tecido clave del boom de la industria de animación en los principales países de la animación. Y él nos va a compartir el día de hoy una presentación relacionada justamente a esta herramienta de la animación digital que está siendo muy demandada hoy en día por todos los estudios. Al finalizar la participación de Carlos, vamos a tener un breve intercambio entre Manuel y Carlos para cerrar el cuarto y último bloque de Emporio Internacional. Adelante, Carlos. Bienvenido. Muy buenas tardes. Cristian, de verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes en el Perú Service Summit. También muchas gracias a PromPerú, todo el equipo involucrado en este evento. Y obviamente a mis colegas panelistas también, el amigo José Iniesta, César, Manuel. De verdad que es un trabajo impresionante y yo disfruté muchísimo, muchísimo con las otras presentaciones. Y el trabajo de AIMBO, sencillamente espectacular. Espectacular y eso es lo que yo adoro justamente de este trabajo. Para mí es un honor estar en este mismo panel con ustedes. Entonces, bueno, ahora nos toca hablar del software. Nos toca hablar de cómo hacen ellos las animaciones. Entonces, y específicamente este es un software de animación 2D. Quizás no tanto de los amigos de AIMBO, que son más, que fue obviamente una animación 3D. Aquí trabajamos con la animación 2D. Para los que no conozcan, quizás para los que son nuevos en la animación, los que no están tan involucrados con el tema de la animación, la animación 2D se parece a los Simpsons. Es tal cual como la de los Simpsons. La de 3D se parece a AIMBO, justamente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar un poco de la tecnología. Porque hay tecnologías que nos ayudan a trabajar de manera digital la animación. Si bien la animación comienza hace ya, estimo, 100 años aproximadamente. Y son muchos, muchos papeles, muchas hojas, muchos dibujos generando movimiento. Ya esto se hace de manera digital. Y el software de Tomboon Animation es justamente Harmony. En este caso es un software que permite hacer eso. Pero en esta conversación vamos a hablar de un par de cosas. La primera voy a presentar justamente lo que hace Tomboon Animation y los tres softwares con los que trabajamos. Y posteriormente vamos a hablar un poco también de la industria. Que es el contexto, el entorno en el que trabaja nuestro software justamente. En el contexto en el cual le servimos a una industria completa. Y allí vamos, de alguna manera, espero que en estos 20 minutos que dure esta conversación, les explique bien cómo funciona justamente la industria de la animación para que comprendan un poco esos retos de los que hablaba César justamente, de los que hablaba José, de los que también habló Manuel. Esos retos de personal, esos retos de encontrar personal especializado. Ahora bien, arrancamos nosotros justamente con Tomboon, con Tomboon Animation. Tomboon Animation tiene más de 25 años ya haciendo software para la industria de la animación. Y yo creo que lo que mejor describe a Tomboon Animation son las producciones que se hacen con nuestro software. Una tonelada, bueno, yo creo que me quedo corto cuando digo una tonelada. Y es una tonelada de talento, una tonelada de animaciones espectaculares, una tonelada de sueños, una tonelada de creatividad. Es justamente lo que de alguna manera se trabaja con nuestra tecnología. Entonces, a ver, podemos nombrar unas pocas producciones, porque si me pongo a nombrar las producciones hechas con Harmony o con Storyboard Pro o con Producer, pues les lleno los 20 minutos de slides, de animaciones. Pero podemos hablar quizás la más popular que se hace con nuestra tecnología es los Simpsons. Por cierto, 300 personas en Corea trabajan en los Simpsons. Y hay chistes de los Simpsons justamente que hablan de las 300 personas en Corea que trabajan en el show. Pero no solo esa, quizás esa es la más conocida, la más reciente o una de las más recientes. Ni siquiera la más reciente, porque están lanzando animaciones semanalmente. Netflix o Disney, ya vamos a hablar de eso también. ¿Ok? Con nuestra tecnología. Pero hablemos de las más famosas recientes. Por ejemplo, Space Jam 2. Space Jam 2, la parte 2D, fue hecha con el software Harmony. O, por ejemplo, una que está en Netflix, que recomiendo porque es de verdad muy divertida. América de Motion Picture. Es una animación que se llama un estilo cutout y que fue hecha por varios estudios. Participaron varios estudios de América Latina en ellas. No solo hechos por estudios de América Latina, participaron estudios en muchas partes del mundo. Y ahí habían estudios de América Latina. Un cutout que es del cutout más espectacular que se ha visto últimamente. Y que es justamente animación tradicional. Podemos hablar también de Klaus, nominada al Oscar. O podemos hablar de series de TV que son súper divertidas, como Final Space, Animaniacs, Looney Tunes. O Snooping Space, que está en Apple TV. Entonces, o Rick and Morty, por favor. Rick and Morty, las últimas temporadas, varios episodios se han hecho en estudios de América Latina. Entonces, digamos que es un amplio abanico de producciones influyentes, muy influyentes, muchas de ellas, que se hacen con software de Tomboon Animation. Yo creo que esta es la mejor manera, de alguna manera, de describir lo que se puede hacer con nuestro software Animación 2D. Ahora, vamos a hablar un poco de los software que tenemos. El primero es Storyboard Pro, que está en la versión Storyboard Pro 20. Es un software con el cual se puede hacer, como su nombre lo dice, los Storyboards, parte del proceso de preproducción de animación, pero también se pueden hacer animatics para incluso darle un poco más de vida, de movimiento justamente al Storyboard, a esa preproducción. Es ideal justamente para vender las producciones. Aquí César hablaba un poco y me pareció espectacular cuando él habló de ese proceso, cuando ellos estaban vendiendo a Invo en los mercados. Bueno, justamente en algún punto César tuvo que involucrar un Storyboard y ese proceso se puede hacer justamente con este software. Pero también tenemos, digamos, que el plato fuerte, cuando hablamos de nuestra tecnología, es Harmony. Harmony es un software con el que se puede hacer animaciones 2D de cualquier estilo, sea animación cutout, de la cual hablé hace rato, o sea animación tradicional también, o incluso lo que se llama hoy en día animación híbrida, que está muy en boga, que está muy de moda la animación híbrida últimamente. Entonces cualquier estilo de animación 2D se puede hacer con nuestro software, pero no solamente eso, también se puede hacer integraciones entre las producciones 2D y 3D con nuestro software. Entonces doy un ejemplo, por ejemplo Moana. Moana es una producción 3D, todos sabemos que es una producción 3D, pero el personaje principal de Moana tiene unos tatuajes que bailan. Esos tatuajes que bailan fueron hechos justamente en Harmony y ahí se hizo una integración del pipeline 3D y 2D. Entonces eso es lo que tiene el software Harmony y algo que tenemos nosotros también es que invertimos mucho en desarrollo de tecnología y es por eso que se crean features como deformadores, master controllers y tantos otros que ayudan a ser muchísimo más eficiente, muchísimo más rápido, menos costoso el proceso de animación. Pero ahora con Harmony no nos limitamos nada más a la animación. Ahora también obviamente se puede animar juegos 2D y esto se puede hacer con Harmony. Hay una integración en la nueva versión de Harmony 21 entre Harmony y Unity donde ustedes corren un plugin dentro del mismo Unity y pueden incluso hacer animaciones al estilo cutout con los mismos criterios de eficiencia que tiene la animación de estilo cutout para animar justamente y se genera un archivo, un entregable de videojuego mucho más liviano basado en eso. Obviamente se hace la explicación sencilla, hay un proceso detrás de eso, un proceso técnico, pero esa es la idea básica detrás de eso, detrás de esta integración. Y ojo, la integración más prolija es entre Harmony y Unity, pero también Harmony en este momento puede trabajar con un Rear, por ejemplo. Esto ya sería una charla solamente para hablar de esa integración. Lo positivo es que, bueno, ya tenemos estos procesos súper, súper bien trabajados de animación que también se pueden integrar con el trabajo de videojuegos, específicamente videojuegos 2D, que en efecto hasta son la mayoría, a una de las conferencias anteriores donde uno de los compañeros justamente hablaba de que la mayoría de los juegos son 2D, sí, por supuesto, porque son juegos móviles y todos tenemos un celular. Y con ese celular se puede jugar y ese celular generalmente tiene juegos 2D. Entonces, seguimos avanzando y también tenemos otro software que se llama Producer, es el software más reciente de Tomboon Animation, un software que es para trackear producciones, no solo de animación, también puede ser de efectos especiales. Entonces, aquí, bueno, ya entramos en un proceso, como su nombre lo dice, de producción, en el cual se pueden ver cartas GAN, evolución de las diferentes etapas del pipeline de animación, entre muchas cosas, reportes sobre eso, entre muchas cosas que se puede hacer ahora con este software Producer. Ahora bien, ya les expliqué qué hace Tomboon Animation, ya les expliqué los softwares con los cuales trabaja Tomboon Animation y para qué se utilizan esos softwares. Ahora vamos a hablar un poco de la industria de animación con un especial énfasis justamente en América Latina. Ahora bien, de la misma manera como se puede enseñar una lámina con producciones internacionales hechas con la tecnología de Tomboon Animation, también se puede hacer una lámina con producciones latinoamericanas hechas con tecnología de Tomboon Animation. Esto no es cosa, no sé, de extraterrestres, esto está al alcance de todos. Incluso hay institutos educativos en Perú que enseñan animación con nuestra tecnología. Es decir, esto está al alcance y el mismo software que tiene este instituto en Perú es el mismo software que utilizan en Disney o el mismo software que utiliza Anima Studio en México, por ejemplo, o el mismo software que utiliza Copa Studio en Río de Janeiro, por ejemplo. Ahora bien, producciones animadas, IPs, me refiero a IPs como propiedades intelectuales hechas en América Latina con software de Tomboon Animation. Tenemos, por ejemplo, de Huevo Cartoon en México, está Marcianos vs. Mexicanos, de Anima Studio, Las Leyendas, La Liga de los Cinco, del mismo Villanous, también estuvo hecho con Harmony, también de Brasil tenemos Tito and the Beards, o Tito y los Pájaros, tenemos a El Hermano de Llorel, Nin Jin, un montón de producciones que están actualmente incluso en Cartoon Network, o el mismo Tito y los Pájaros estuvo en el shortlist del Oscar, creo que fue año 2017, 2018, uno de estos dos años. También está, por ejemplo, hecho en Brasil Superdrag, la primera animación 2D de Netflix hecha en Brasil, o un proyecto que a mí me encanta, que es chileno, que se llama Puerto Papel, Puerto Papel integra stop motion con 2D, las partes 2D son hechas en Harmony, justamente. Entonces, todas esas, o Nahueli, el libro mágico, también nominado a Annecy, o también tenemos por allí a Ana Pirata, una serie colombiana, o el libro de Lila, un film, el primer film hecho en Cali, en Colombia, fue hecho en Harmony también. Ahora, pero esa es una rama, y aquí vamos a empezar, la rama un poco la que se refería a César, las producciones propias. Pero ahora yo también voy a entrar en otra rama, que son los servicios de animación. Porque justamente, y lo vamos a ver a partir de ahora, estudios de animación o productoras grandes de Norteamérica, quieren trabajar con América Latina. Y entonces aquí es donde vamos a la otra parte de la lámina. Estas son producciones cuyos servicios de animación, bien sea total o parciales, se hicieron en estudios de América Latina. Y empiezo por una, que es muy nueva, Space Jam 2. Parte de Space Jam 2, obviamente, la parte 2D se hizo en Brasil. O, por ejemplo, Star Wars Forces of Destiny, toda la segunda temporada fue hecha en Brasil. Rick and Morty, que tiene participación de estudios de Colombia, estudios de México, estudios de Brasil también. O América de Motion Picture. O América de Motion Picture, los invito incluso no solo a que vean la película, que vean los créditos. Y vean el montón de nombres latinoamericanos que hay en los créditos, en América de Motion Picture. Ahí participaron estudios de México, estudios de Brasil. Y así hay producciones. Y estas son las que se puede hablar, porque ya es público, ya salieron. O sea, ahí la mitad, digo, ojalá pudiese hablar yo al menos la mitad de las producciones que se están desarrollando en este momento en América Latina. Sobre todo servicios de animación. Ahora bien, vamos a explicar un poco este concepto. Y es un concepto que creo que está aplicando a muchos países de América Latina actualmente. Y es escalar de industria local. Es decir, la manera en que están entendiendo la industria actualmente. Pero escalar en tamaño, escalar a hub internacional de servicios de animación. Lo que es quizás hoy en día la India. Lo que es quizás hoy en día Filipinas. Es factible tenerlo dentro de América Latina. Y hay países que se están preparando para eso. Ahora bien, empiezo mostrando un poco los roles que hay dentro de la industria de la animación. Y hay, bueno, ahí obviamente hay animadores, riggers, especialistas en efectos especiales, productores, gente que trabaja con diferentes etapas del pipeline de animación. O pueden encontrar los que los artistas de storyboarding, los que están involucrados en preproducción, guionistas. Hay un montón de roles puestos de trabajo, llamémoslo de esa manera ya, asociados a la animación. De alguna manera estos roles están involucrados, directa, indirectamente, en lo que animación 2D se refiere. Están involucrados en algún punto con nuestro software, cuando la producción, obviamente, se hace con nuestro software. Pero ahora entran jugadores en escena. Está ese ecosistema de profesionales. Digamos que son la base de la industria de animación. Pero entran los jugadores. Entran jugadores grandes. Entran los streaming services, por ejemplo. Y más adelante voy a dar una muestra para que se hagan una idea de la cantidad de producciones que están trabajando en este momento los streaming services. Pero entran no solo ahí los streaming services, sino los grandes estudios que también contratan servicios. Y que de alguna manera también hacen las producciones con software de Tungun. Pero ellos están muy, muy interesados en trabajar con América Latina. Y creo que cada vez crece más el número de estudios que puede decir, sí, yo ya tengo experiencia en eso. Ahora, voy a pasar un poco a explicarles las tendencias. Voy a profundizar en esta idea que les mostraba gráficamente en la lámina anterior. Entonces, primero, ¿qué pasa? El tamaño de la industria de la animación local ya no es una limitante. Y quiero que se entienda. La animación local es un concepto que ya está desdibujado. O sea, la industria local como concepto está desdibujado. En este momento, un estudio de, voy a decir un nombre de país X, Un estudio de México puede buscar animadores en España, en Filipinas, en Malasia, en Canadá incluso. Y bueno, entran también los estudios de América, los profesionales de América Latina. Los encuentran también en Perú, los encuentran en Argentina, en Colombia, etc. Es decir, un estudio que puede estar ubicado en México, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, etc. Ya no es una limitante la geografía para encontrar animadores. Pero después de esto, genera, esto hace generar un incremento exponencial. Pero créanme que cuando digo exponencial, es gigante. En la demanda de profesionales de animación. Entonces, aquí traduzco un poco lo que decía César en su plática. Digamos que esta falta de animadores, esta falta de personal, como la llamaba él, se refleja justamente acá. Porque cuando César quiere tener, o su productora quiere tener animadores, quiere tener profesionales que trabajan con él, él no compite con los estudios locales. Él compite con los estudios globales, de alguna manera. Y aquí quiero hablar también, quiero pararme a hablar un poco de la tendencia, una o una de las tendencias, que hace que los proyectos de animación se hayan incrementado de manera exponencial. Y esto es público y notorio. Aquí no hay ninguna información confidencial. El mismísimo CEO de Netflix, Reed Hastings, él dijo públicamente en un speech que ellos querían alcanzar en animación a Disney. Repito, Netflix, según su CEO, quiere alcanzar en animación a Disney. Disney, si no tiene, Disney va para 100 años haciendo animación. Entonces, llegar al nivel de querer competir con casi 100 años de animación no está fácil. Requiere muchísimos proyectos de diferentes estilos, diferentes calidades, diferentes, sean films, sean series de televisión. La diversidad es brutal. Pero eso es un solo jugador. Tienen al otro jugador. Disney creen que no va a jugar en esto. Claro que va a jugar. Y está jugando y está jugando fuerte. No se van a dejar ganar. No se van a dejar alcanzar. Entonces, esta competencia entre los streaming services, donde también podemos empezar a nombrar otros. Apple TV, Todas las series animadas tienen, por ejemplo, tienen Snoopy o tiene The Wolfwalkers, que lo pueden ver en Apple TV, o tienen Amazon, Amazon Prime, que está llegando ya con series de animación, o HBO, o me quedo corto, cuando hablo de la cantidad de players que ahora me quedo corto realmente, porque es mucho más que eso. Entonces, entran, a trabajar con cantidad, pero al mismo tiempo con calidad. Entonces, el gran reto como industria, y ya la hablo, como una industria local, es atender a esa demanda. Que esos presupuestos permanezcan en animación. Ese, ese de alguna manera, es el gran reto que todos en el ecosistema de animación tenemos en este momento. Entonces, quiero rescatar un poco el texto que dice al final. Estudios alrededor del mundo se están expandiendo a un ritmo agresivo para aprovechar estas oportunidades y todos, sin excepción, porque esto es generalizado, están enfrentando la limitante referente a la disponibilidad de talento altamente calificado. Y ese es uno de los grandes mensajes que quiero dejarles. ¿Ok? Porque son estudios locales que están compitiendo a escala global y no solo por proyectos, compiten por gente. aquí hay otras tendencias importantes. ¿Ok? Como por ejemplo, América Latina convirtiéndose en una alternativa para outsourcing. Y América Latina siempre ha tenido, esto no, esto sí, no es tan nuevo, siempre ha habido estudios que trabajan con Disney o trabajan con estudios grandes o trabajan con Norteamérica. América Latina siempre ha participado de los servicios de animación, pero ese nivel eran muy pocos estudios. Por ejemplo, hay un estudio en Brasil que se llama HGN Produceways, ellos trabajaron en The Princess and the Frog, la princesa y la rana de Disney hace ya más de 15 años aproximadamente. O sea que no es algo tan nuevo, pero lo que sí es nuevo es el crecimiento exponencial de la cantidad de estudios, del número de estudios de América Latina que trabajan ahora en este tipo de producciones, incluso en 2016, 2017 eran solo tres trabajando en este tipo de servicios. Hoy en día allí en esta lámina dice que se va a incrementar 60% con relación a los 10 que tuvimos conocimiento en 2020. Yo creo que nos quedamos muy cortos. Esto es una lámina actualizarse porque ya vamos por sobre los 20. O sea, se duplicó incluso el número de estudios latinos trabajando y si no me creen, repito, hagan el ejercicio, vean los créditos de América de Motion Picture y vean los nombres en español y en portugués que participaron allí. ¿Ok? Entonces, algo que también quiero rescatar y que es muy importante, previo a la pandemia, se escuchaba mucho esto de que la primera pregunta que le hacía a un estudio latino en una reunión era ¿cuántos minutos de animación me puedes dar? Es decir, tienes que tener una capacidad de producción brutal. Ahora, esa ya no es la pregunta que se realiza. Ahora, la pregunta que más se realiza es muéstrame tu calidad. Obviamente, después dime la cantidad de minutos que me puedes dar con esa calidad. Pero, ahora están viendo más la calidad porque incluso están abiertos en participar, ayudar al desarrollo de estudios boutique. Entonces, esto es un shift, un cambio importantísimo que va a abrir más oportunidades de las que ya hay abiertas. Entonces, esto es un concepto que quiero dejarles, yo creo que este es uno de los principales mensajes que quiero dejarles en esta plática, en esta conferencia, es justamente ese. El tamaño de la oportunidad es inmenso, pero de alguna manera hay que hacer las cosas correctas, hay que hacer las alianzas correctas, hay que caminar el desarrollo correcto de los estudios de los estudios de animación para que puedan dar la calidad adecuada y a posteriori puedan ser sustentables vendedores de servicios. Ahora bien, ese quizás es el mensaje que quiero dejarles. por último, quiero combinar un poco cómo se habla esta tendencia que estoy hablando con obviamente la tecnología, que es la tecnología de la cual estamos hablando, la tecnología de Tumon Animation, que de alguna manera es el estándar de la industria de la animación 2D. Entonces, para finalizar, quisiera mostrar justamente cómo se traduce todo esto de lo que he hablado en relación a la industria de la animación, se traduce en esto justamente, en puestos de trabajo. Se traduce en puestos de trabajo, se traduce en justamente también impuestos que pagan empresas rentables, que trabajan servicios de manera sustentable y aquí podemos ver por ejemplo, Bento Box de Los Ángeles piden animadores o en este caso un director técnico un director técnico Harmony o Disney para un show de Disney que sí quise tapar el nombre del show pide obviamente animadores Harmony se puede leer allí o por ejemplo Toma Visión en España también pidiendo animadores Harmony o Warner pidiendo animadores Harmony esto ya es generalizado en lo que a proyectos de animación 2D se refiere pero como dije en su momento no son solo los estudios grandes estudios con mucho presupuesto etcétera etcétera hay estudios latinos que ya son bastante grandes también que ya son bastante rentables también que ya son bastante sólidos en la industria que tienen necesidades de personal similares allí tenemos estudios de México como por ejemplo Mighty Éxodo de Mente tenemos estudios de Colombia como por ejemplo Tintún está allí también y uno que me parece interesantísimo es el de Copa Estudio en Río de Janeiro donde ellos son incluso muy específicos con el número y quiero dejarles ese número ellos están buscando en ese aviso de trabajo 30 animadores díganme ustedes cuando ven un aviso de trabajo que se dice necesitamos 30 personas a ese nivel es la necesidad de personal en la industria de la animación a ese nivel están las oportunidades de trabajo en la industria de la animación y a ese nivel de crecimiento está el trabajo en la industria de la animación entonces ese es el mensaje que quiero dejarles hoy de verdad que les doy las gracias nuevamente por la invitación muchas gracias por este por este panel muchas gracias por esta oportunidad y obviamente estamos queremos trabajar con ustedes perfecto Carlos muchas gracias por tu presentación de hecho bastante didáctico también para conocer un poco sobre la ruta que está siguiendo la animación a nivel mundial y también como tú mencionas las herramientas están y como han demostrado las empresas peruanas también el talento está es cuestión de que el equipo se siga perfeccionando y aprendiendo más sobre estos estas herramientas y manteniéndose actualizados en este bloque vamos a invitar a Carlos y a Manuel Arios del estudio APUS para que puedan realizar unos comentarios finales sobre la presentación para que puedan compartir con el público algunas ideas claves a modo de conclusión de esta segunda parte del cuarto bloque del día de hoy así que Carlos Manuel ¿cómo estás Manuel? muchas gracias ¿qué tal Carlos? algo que nos ha llegado dirigida a Manuel que también tiene que ver con lo que nos comentó César al momento de iniciar todo un proyecto de animación un proyecto inclusive de propiedad intelectual propia en este caso nos consulta desde Apple Film recibieron algún tipo de apoyo o incentivos por parte del gobierno peruano en cuanto a networking socios claves ¿consideras que es una parte importante en el desarrollo de nuevos servicios? sí claro incluso este es un espacio en Perú también nos abre el espacio para abrir nuevas oportunidades y nuevos lazos con nuevos clientes pero desde el lado por ejemplo de contenido realización ya sea en muchos ámbitos desde cortometraje series producciones tu producción el estado a través de la DAFO te permite con estímulos económicos apoyarte a que puedas empezar tu producción bueno dependiendo también el estilo de producción que uno quiera alcanzar y los presupuestos el estado a través de la DAFO te permite apoyarte con eso son espacios públicos son concursos públicos uno lo postula y tiene un pitch lo gana y con ello arma un equipo y realiza su proyecto pero en verdad el apoyo a través de la DAFO a través de PromPerú a través de estas pequeñas estas plataformas que se abren para conocer entre empresas esto nos permite dar a conocer nuestro trabajo y encontrar por qué no futuros aliados para la animación perfecto Manuel muy importante lo que acabas de decir siempre es es clave aprovechar estos espacios que se generan para poder dar a conocer lo que lo que hacemos Carlos una pregunta relacionada a qué está haciendo en estos momentos TUMBUM justamente para poder apoyar a que más este software sea utilizado en la capacitación o en el crecimiento del talento humano que está dirigido para el sector de animación digital recuerdo que mencionabas en tu presentación que esto lo trabajas muy de la mano con la academia ¿no? si nos puedes extender un poco más sobre esto si en efecto nosotros trabajamos con a ver yo pierdo la cuenta de verdad en América Latina son por lo menos el network es de al menos 50 universidades al menos 50 universidades y nombres diferentes no estoy hablando de campus entonces si tenemos ese trabajo trabajamos sobre todo con lo que nosotros llamamos los centros de excelencia que son instituciones certificadas por TUMBUM Animation y esos centros de excelencia son justamente nuestra punta de lanza porque muchos estudios incluso desde que son valga la redundancia estudiantes esos animadores los estudios están encima de ellos justamente y eso de verdad lo pueden certificar justamente los centros de excelencia y en algún punto fueron nada más estudios de América Latina queriendo tener un poco más contacto con las universidades pero ya incluso estudios en Estados Unidos y Canadá nos piden la lista de centros de excelencia que nosotros hemos certificado para justamente entrar también en ese seguimiento a ese nivel está la necesidad de personal entonces con ellos hacemos un trabajo de entrenamiento importante de los entrenadores que yo creo que es súper súper importante por un lado y por otro lado de que esos estudiantes tengan acceso al software eso también nosotros lo trabajamos de una manera bastante cuidadosa otra otra respuesta que te podría dar en relación a eso es que hay también partnerships con ciertos gobiernos por ejemplo el más reciente es un partnership con el gobierno de Cerdeña en Italia por ejemplo tienen lo que yo llamo una fábrica de animadores entonces opciones hay un montón ninguna es igual a otra eso sí te digo todas las realidades son diferentes y bueno eso así de alguna manera te podría resumir el trabajo justamente con la academia perfecto muchas gracias Carlos sí es muy muy importante lo que acabas de mencionar el talento digital de la mano con estas certificaciones justamente de los creadores de los software que se utilizan tanto en la industria de la animación como en la industria del desarrollo de software son importantes para poder certificar que los profesionales han alcanzado las aptitudes y habilidades para poder destacarse y competir a nivel internacional en el mismo nivel eso es súper súper importante bueno dicho esto Carlos Manuel les damos muchas gracias por participar en este cuarto bloque del Foro Internacional de Servicios denominado las plataformas multicanal y las oportunidades para las empresas peruanas estamos muy contentos de haber contado con este en este día con múltiples ponentes que nos han compartido sus experiencias nos han compartido nos han compartido cuáles son estas oportunidades y retos que tienen los sectores para el desarrollo en el Perú y así mismo también agradecer a la coalición de exportadores de servicios al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes son los aliados claves también para el desarrollo del sector de servicios en el Perú agradecemos su participación y recordamos a todos que pueden visitar la exhibición virtual de la oferta peruana a través de la página web del Perú Service Summit www.peruserviceummit.com una vez más desearles lo mejor y muchas gracias por compartir su experiencia en esta oportunidad ya